¡Hola familia Aventurera! El día de hoy estamos en la ciudad de Nagoya y hemos venido para que vean la tienda Toy Sapiens aquí en Nagoya. Esta es la sucursal de Hot Toys, tienda oficial de Hot Toys de aquí en Japón y como pueden ver desde el inicio ahí se ve los Funko Pop, estamos en la zona de Sakai de Nagoya-chi ahí están los Hot Toys de batman vamos a entrar a la tienda ojalá nos dejen filmar vamos a ver vamos a entrar alcohól ¡Gracias! 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 Hola, eso sería todo el video de la tienda Toy Sapiens aquí en Nagoya Una tienda que tiene 2 pisos Yo quería tratar con la temática de DC Todo lo que es DC Entonces... No había mucho que mostrar, solo todo lo que es DC Así que ya nos dirigimos acá Vamos a ir caminando un ratito para la ciudad Y bueno, esto sería todo lo que es En este video del día de hoy Espero nos haya gustado Lo que pudimos mostrarles en la tienda No se olviden darle like, suscribirse y compartir Para poder traer más videos como este Nos vemos, chao chao